¿Cómo va la cosa, muchachos? Ya estamos listos para este 14 de febrero celebrar el Día del Amor y la Amistad. Es un día especial para gozar el clic-clac aquí en Yucatán. Sí, señores. ¿Y por qué? Porque miren, como están las cosas ahorita, pues el mundo necesita mucho de amor. Y nosotros tenemos que verdaderamente demostrarle a nuestros seres queridos cuánto los amamos, cuánto nos preocupamos por ellos y cuánto los queremos. Y este Día de San Valentín, pues no vayan a cometer las mismas mamadas de siempre al estar comprando esos regalos tan estúpidos como un calzón de chocolate. No, 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 no. Hay que evolucionar. Compren un calzoncito de esos bonitos, pero real. Y un calzoncito de esos sirve como trofeo. Y de esa manera llevamos el conteo de nuestras victorias. Además de eso de estar yendo un motel las colas. No, 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 no. No, 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 no. Hagamos algo diferente. Invitemos a nuestra pareja al techo de nuestra casa. Prepáremosle una cena ahí. Y ahí hagamos que los gatos maúllen y gritemos qué lindo es el amor. Y sin duda nuestra pareja nunca nos olvidará. Y así de esta manera gozaremos con ella el clic-clac como el cóncavo converso o como el chicle que atora esa relación para que nunca jamás el amor se vaya. Les mando un gran saludo y recuerden el clic-clac es amor. Así que a gozar este día de San Valentín del clic-clac. Hasta la vista.